El Castillo de Simancas fue fundado en 1540 como archivo documental del Reino de Castilla. Este gran castillo que evoca toda esta época en donde se tenía que conservar toda la documentación del Estado y de las colonias que España iba adquiriendo. Es hoy uno de los centros documentales más importantes para Iberoamérica. Consideramos que el acervo cultural conservado en 30 secciones fundamenta uno de los importantes legajos de documentación y planería histórica del mundo. Y creo que es uno de los más importantes por haber sido fundado específicamente para hacer archivo en este viejo castillo de Simancas. Podemos ver en la parte exterior todo el sistema defensivo de sus murallas que lo bordean, los parapetos, todo el sistema de escaleras y casamatas, en donde la espillera nos denota que la importancia de la defensa en ese momento era la flecha. Así que podemos ver que este castillo medieval es aún conservado, sobresale la torre como elemento de vigía y defensivo. Y todo esto enclavado en el pequeño pueblo de Simancas, en el cual nos unimos el ICOMOS iberoamericano a convocatoria del ICOMOS español, EICOFORT, para conocerlo y estar dentro de él y de algún modo identificar, junto con todos los compañeros especializados en fortificaciones, todo el acervo documental. Esta bienvenida fue por parte del administrador, que facilitó la entrada a todos los lugares y accesos privados del archivo. Las mesas de trabajo son fundamentales para el desarrollo de la búsqueda y bueno, casi la mayoría de la información está catalogada. Así que podemos tocar grandes joyas de la planería histórica, tanto de Europa como de América, de autores interesantes. Las gavetas estaban repletas de información, de libros y específicamente de documentos y legajos que nos pueden dar una idea muy clara de lo que estaba pasando en el mundo, en el mundo, en el nuevo mundo y obviamente en Europa. Podemos ver obras documentales de Tiburcio Spaniocchi, de Bautista Antonelli del siglo XVI. Podemos también identificar obras del siglo XVII y XVIII de todos los ingenieros militares que trabajaron en América y este compendio de documentación está muy bien conservado y constantemente está en revisión y catalogación. Esta posibilidad de conocer los separos privados fue interesante porque identificamos material que no estaba catalogado y que de algún modo era fundamental conocer algunos dibujos del siglo XVI nos pueden dar una idea clara de lo que era el mundo y su defensa en ese periodo. Y bueno, creo que todas las memorias de estos ingenieros militares cuando trabajaron en la conquista de los territorios están ahí guardadas, las costas de América y las costas de Europa están guardadas celosamente y en una sección muy privada en donde existía un acceso único para la realeza es un separo privado en el cual cada gaveta habría la información de estado específico de los sistemas defensivos y de las ciudades y documentación privada de Iberoamérica pero también de América Latina y Asia. Creo que fue fundamental e interesante conocer este sitio en España es parte del patrimonio cultural del mundo.